Tiempo Tiempo Bien como él, dichoso de él, que felicidad yo le pido a él Él nunca comparte tu bagaje de problemas y de traumas En tus días críticos si no le encuentras a él, nunca le falta Bien como él, que no discute, es tan tierno encantador Y cada frase suya en todo tiene mi amor Que no has podido conocerlo, porque el tiempo que se roba no es tan breve Bien como él, que sin contarle hace suya tu emoción Y no le importa si yo pierdo la razón Ni por un rato se imagina, lo importante es que tú eres a mi tonto corazón Y quien como él, que no discute, es tan tierno encantador Y cada frase suya solo tiene amor Que no has podido conocerlo, porque el tiempo que se roba no es tan breve Bien como él, que sin contarle hace suya tu emoción Y quien como él, que no le importa si yo pierdo la razón Y por un rato se imagina, lo importante es que tú eres a mi tonto corazón Y quien como él, quien como él, que conoce tus momentos de romance Y quien como él, esos que dejo atrás a la hora de tu escape Y quien como él, yo decidí a él, dichoso de él Y quien como él, sin contarle hace suya tu emoción Y quien como él, quien como él, que no le importa si yo pierdo la razón Y quien como él, que en tu momento de romance solo te quiere Y quien como él, que no le importa si yo pierdo la razón Y quien como él, que no le importa si yo pierdo la razón Y quien como él, que no le importa si yo pierdo la razón Y quien como él, que no le importa si yo pierdo la razón Y quien como él, que no le importa si yo pierdo la razón Y quien como él, que no le importa si yo pierdo la razón Y quien como él, que no le importa si yo pierdo la razón ¿Quién como es? Toda si te buscan para poder contraserse ¿Quién como es? Dejaste en sus sueños a él lo enloquece ¿Quién como es? De ti conoce lo bueno y eso le conviene ¿Quién como es? Jamás se sabrá que mi corazón siente Jamás se sabrá que mi corazón siente